Atención compradores, si están buscando una linda casa al frente del agua en Canyon Lake, les tengo esta preciosa casa, está lista para moverse, cuatro recámaras, cuatro baños, family room grande, está en todo el frente del lago, tiene la cocina ya arreglada, bien bonita, espaciosa, como las familias latinas nos gustan, tiene chimenea, tiene una vista espectacular, está en el lago, tiene su propio deck para que parquees tu bote y puedas disfrutar del lago, tienes tu área de barbecue, ya está lista para ver esta casa o cualquier otra casa en Canyon Lake, Lake Alcinor, Menife, Corona, Murrieta o Temécula, es mi una llamada, mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, 951-310-3505.